Bueno, damos inicio a la noche poética, con los aires de San Valentín, febrero, que es el mes, ¿no?, del amor, de la amistad, así que con nuestro invitado especial, Moisés Pascual, un laureado poeta. Leer es como voltear la noche, llenarla de paroles y atrapar estrellas en la lluvia imaginaria. Buenas noches, respetables amigos de la lectura. Celebramos la poesía, el lenguaje de la sensibilidad humana. En este febrero, ven del amor, con un influyente y laureado poeta, escritor Moisés Pascual, nuestro invitado especial en esta noche de verano romántico. Invitamos a la líder y fundadora del programa Siempre Lectores, escritora Rosemary Tapia, con el mensaje de bienvenida. Buenas noches. Rosemary Tapia, coordinadora general de Siembra de Lectores, se complace de presentar al poeta Moisés Pascual, ganador del Miró y de otros premios. Ya se van a dar cuenta ahora cuando lean la biografía. Cada vez que se presenta un poeta, es para mí una enorme satisfacción, porque de todos los géneros de la literatura, para mí la poesía se gana el galardón de oro, porque la poesía es la celebración de la palabra. Buenas noches, Pascual. Bienvenido a tu casa, el programa Siembra de Lectores. Muy gentiles. Buenas noches, amigos y amigas amantes de la poesía. Muy contentos de estar con ustedes. Igual. Es un honor. Bueno, continuamos con un breve perfil. Sabemos que la hoja de vida de Moisés Pascual es impresionante. Tiene un haber literario bastante vasto, pero como estamos en Zoom, vamos a invitar a Mirla a que nos dé un breve comentario de su perfil. La escritora Mirla Díaz. Sí, muy buenas noches. Un placer. Un saludo muy especial a Moisés Pascual. Bienvenido a nuestras tertulias. Es un honor para mí presentarte. Yo sé que tienes una hoja de vida extensa, pero hemos tratado de realizar un breve resumen de ella. Eres un poeta, escritor, artista visual, periodista, educador y promotor cultural. Nació en Panamá en el año de 1955. Ha obtenido el premio nacional Ricardo Miró en Panamá de poesía con su obra Traganíquel en el 2003. Su obra, Conjugando, fue premio Ricardo Miró en poesía en el 2010. Mención de honor en la sección Cuento del Ricardo Miró en la sección Cuento del Ricardo Miró con su libro En el país de los pájaros aburridos, 2010. Libro de poesía publicado, Palabras de humo, Ojalá, Monólogo del náufrago, Conjugando, Traganíquel, Los versos de Alejandra, Los infelices, Palomas al atardecer, Jugar a la vida, Proclama del amor en guerra, La diosa desnuda en San Salvador, Proyecto Editorial, La cifurnia y otros. Mención de honor en el concurso de literatura infantil y juvenil, Carlos Francisco Chanmarín, con su libro de cuentos, La pandilla del Guayacán Azul. Miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, APLIC. Traducido a varias lenguas extranjeras, su poesía aparece en diversas antologías. Ha participado en diversos festivales o encuentros internacionales de pesía y literatura en Nicaragua, Granada y Managua, La Habana, Cuba, Panamá, Guatemala, Colombia, Medellín, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Marruecos. Residió en Barcelona y Nicaragua. Profesor de literatura durante 14 años, incluido diversas antologías y revistas. Designado por la UNESCO en Bolivia, Embajador Universal de la Cultura en Tarija, Bolivia, octubre del 2017. Nuestro laureado escritor, Moisés Pascual, tiene una hoja de vida mucho más extensa, pero imagínense nada más enunciando una parte de ella. Y ha sido un artista que no se ha impuesto límites, ha incursionado en varias ramos. Felicidades, Moisés. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias. Son muy gentiles, en verdad. Para mí es un placer estar con ustedes en este recital, conversatorio, en esta noche Milenium Poética, compartir mis poemas, mis experiencias, vivencias. Es un placer. Agradezco de todo corazón al programa Siembra de Lectores, Siembra de Lectores y al Círculo de Lectores Milenium, a Ura Méndez, a Romaritapia, y a todos los organizadores y participantes. Muchas gracias, en verdad. Muy contento de estar con ustedes esta noche. Avanzamos también. Agradecemos a todos los asistentes, en especial aquí tenemos desde Chitré, al doctor Julio Suárez, un escritor. Tenemos también aquí al escritor Wills, Méndez de El Salvador. Contamos también con nuestra querida Rosy Tapia, poeta y novelista, y también el doctor Herrera, ¿no? Es miembro honorario. También tenemos aquí, queremos darles la bienvenida a Rosaura, la licenciada Rosaura Reyes, igual también a la licenciada Pamela, que se reintegra en el círculo. Bienvenida, Rosaura y Pamela. Ahora vamos a disfrutar un momento poético con los poemas número uno y número dos de Moisés Pascual, de la autoría, del autor invitado, en las voces de los poetas Milenium, Juan Alberto Aguilar, poeta, y Ronaldo Merina, poeta. Invitamos a Juan Alberto Aguilar, poeta panameño. Muy buenas noches. El poema en este caso se titula Te Respiro. Te respiro y te siento tan cerca de mí. No existe distancia así. El mundo es una sonrisa que cruza la calle, una luz que alumbra la tarde y llega hasta el puerto repartiendo abrazos de gaviotas y lluvias, abrazos que no se pueden robar, ni por el miedo, no por el olvido, nunca por el tiempo, vencido, roto. Yo espero y yo regreso cuando me abres la puerta de tu sueño. A la hora del amanecer se desnuda el sol. Gracias, Juan. Continuamos con el poeta también Milenium, Ronaldo Merina. Buenas noches. La verdad agradezco muchísimo al maestro Pascual la dicha de poder disfrutar de su obra, en este caso Ojo de Agua. Déjame en tu sombra una gota de agua, un indicio para un después transitar. Disueltos en la lejanía, seremos un dibujo del mar. Ábranse los cuerpos para que pasen las sustancias al otro lado, las tribus del hambre. En el río seco llora el pez, ten clemencia, sol, de esta criatura en la roca de la sal. Pegado a la lengua de la rosa, invento inviernos y me abrazo al surtidor, al pozo de brocal. Gracias, Ronaldo, del círculo de lectores Millenium, Juan Aguilar Díaz y Ronaldo Medina. Agradecemos también que se acaban de, acaban de entrar para acompañarnos de APLIC, APLIC, literatura infantil, Berta Shen y también tenemos aquí a Miriam de León del grupo Lectora de Aventureras. Mensaje del autor invitado en esta noche poética, Moisés Pascual, un poeta romántico que le ha cantado a la vida, al amor y a todas, no, a todas las facetas. Guarix. Gracias. Mensaje de hoy Gracias, sobre todo a aquellos que han leído estos fragmentos de mi poesía y que me hacen sentir que no solo yo leo mi poesía, sino que también hay un lector en otro lado, a veces anónimo, que lee y siente y comparte estas ideas o emociones. Contento de estar aquí y sentir que la lectura, el amor por la poesía y por los libros está muy presente por encima de dificultades y de pandemia y gracias a la tecnología podemos y a la fan de personas que se empeñan en que esto se haga realidad como ustedes, muy contentos de poder estar esta noche y responder a preguntas y leer poemas de mis diversos libros, algunos, y así se pueda formar una idea de esta evolución de mi poesía durante casi 50 años, más o menos, de estar trabajando en silencio o de muchas formas, incluso hasta virtual. Yo agradezco de todo corazón a ustedes su presencia en este recital, en esta noche tan importante para mí en esta noche milenio poética. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Moisés. Un jardín y un puñado de libros es como tener mariposas en el pecho y tener un sol brillante en las manos. Tenemos unos fragmentos poéticos de la autoría de Moisés Pascual, a viva voces de los lectores milenios, escritora Rosemary Tapia. Lo que queda, no todo está perdido, algo siempre queda en el corazón abatido, si se despierta a tiempo del inercio puede volver a la tierra, detrás de una lágrima siempre queda un beso sin olvido. Doctora María Teresa Montejo. Lo inevitable, las olas se complacen en las orillas, las horas interminables en los besos de la sal, el viento acaricia los árboles, nadie lo detiene, los pasos en los caminos. La tarde se desnuda lentamente, la noche se vuelve mariposa, insaciable boca, néctar y nieve. Continuamos con los fragmentos de autoría de Moisés Pascual en la voz de la profesora Melissa de León. No hay miseria en el amor correspondido por otro amor, oculto y subterráneo, un abrazo de lluvia tibia en su recorrido del cielo limpio, un beso que no puede otorgar el cuerpo de una flor al colibrí que pasa sediento de tu miel. Continuamos, fragmento, el avivavoz del doctor Cano. La parte 2 de Ojo de Agua Al húmedo amor que brota de un misterio agua de vida nunca llanto enmalanteado en el origen de la lluvia tu sexo es un ojo de agua ten clemencia sol bebe de la luz y abrázame con tu sal de imperfecto insecto color del diamante autor Moisés Pascual Gracias. Continuamos con la noche romántica con Moisés Pascual poeta panameño Tenemos ahora un coloque abierto por el escritor de la noche Moisés Pascual Quisiéramos que todos los lectores y escritores que están aquí presentes tengan a bien hacerle una entrevista una pregunta a cada uno así que bienvenidos en la sección de entrevista con Moisés Pascual Yo quiero hacer una pregunta a Moisés ¿La vida cotidiana influye en tu poesía y de qué forma? Sí La vida yo creo que la vida influye en todas las cosas pero es la percepción que uno tiene de la vida y de lo cotidiano porque las cosas están allí y siempre va a depender mucho de cómo las miro o las siento y creo que cada día encerrado en esta pandemia en esta cuarentena en esta especie de encarcelamiento cada día percibo y confirmo más que la realidad y que lo cotidiano alimenta mi poesía pero la alimenta no tan en forma directa como si fuera una fotografía sino que ella me da el motivo para que desde mi sensibilidad desde mi desde mi intuición desde mi mundo desde mi fantasía desde mi ficción yo pueda crear y construir poemas que están ligados con con hechos o con sucesos cotidianos a veces muy simples o que de algún modo me llevan o me hacen viajar a diversos momentos como la infancia u otras épocas de mi vida pero la realidad siempre está allí alimentando la poesía el arte claro que sí lo cotidiano es poesía gracias gracias algún otro lector milenio o los escritores presentes y amigos un placer Moisés tenerte esta noche yo en mi área que que me apasiona que es la literatura infantil me place saber que una persona que ha trabajado en diversas facetas que has viajado tanto y participaste en el concurso Jean Marien ganando una mención de honor me place mucho porque generalmente los escritores que son laureados difícilmente quieren trabajar para niños y jóvenes y me gustaría saber qué te motivó a participar y qué qué experiencia has tenido a través de tu trabajo hacia la infancia porque para para nosotros es sumamente importante formar futuros lectores y futuros escritores y por eso Romero ha trabajado incansablemente con sus novelas y los niños y jóvenes y ha habido muchos escritores tanto en Piali como en Apli que estamos bregando en esa misma dirección primero te felicito y segundo me gustaría saber qué te motivó y qué experiencia has tenido con relación a tu trabajo y el contacto con los niños gracias Mirla la literatura infantil o escribir para niños o niñas el nombre la denominación a veces está en discusión en mí comienza como en los años ochenta tiene que ver con mis hijos cuando estuve mis hijos son un varón y una chica para allá están grandes tienen ya cuarenta y tantos años ha pasado ya el tiempo parece mentira en la relación con la escuela donde estaba que era una escuela moderna muy abierta ellos me pidieron sabiendo que yo escribía y que era poeta que escribiera unos textos dirigidos a los niños pero muy ligados exactos a lo cotidiano al presente a Panamá a la historia y a sucesos y a cosas reales porque muchas veces textos sobre todo infantiles y aquellos que están conectados con la educación vienen de afuera además en esa época y hay alguna especie de desfase y hicimos una especie de laboratorio psicopedagógico o sea con la presencia de psicólogos educadores y yo escribí los cuentos y le dimos una dirección creo que a partir de ahí me gusta escribir para niños y no hago como escritor no hago una separación de un escritor para adultos o para niños es el por ejemplo la mención que obtuve en el 2011 en el Carlos Francisco Chamarín con la pandilla del Guayacán Azul es una continuidad ya yo había publicado poemas he ganado poemas perdón cuentos cuento más que todo también escribo puede ser infantil pero más que todo cuento para niños y niñas en periódicos y en el 2005 yo obtuve una mención de honor en el Ricardo Miró tuvo un libro que se llama En el país de los pájaros aburridos y ese libro es para niños ese libro presentó una dificultad al jurado porque siendo un concurso supuestamente para escritores serios entre comillas o adultos o lo que usted quiera el libro toda la temática y todo el asunto era para niños y al final tuvieron sus problemas para decir y le dieron una le dieron una mención a partir de ahí yo creo que constantemente siempre estoy escribiendo relatos y cuentos infantiles y cada día más me siento contento porque creo que en Panamá hay un interés creciente de escritores de escritoras de organismo por ejemplo la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil que ya conocemos ha realizado varias antologías muy buenas la de la celebración de los 500 años de la ciudad de Panamá es un libro de lujo con muchos escritores ilustradores luego se hizo otra también al año siguiente creo el año pasado sobre la naturaleza entonces se está recogiendo mucho material nacional de escritores con mucho mucho valor estético artístico y también con mucho sentido educativo que puede yo creo que debería servir a los maestros a los padres de familia y a los mismos a los mismos niños en ese acercamiento de la literatura al mundo del conocimiento etcétera etcétera pero ya con anterioridad también ya yo había escrito cuentos que habían sido algunos publicados por editoriales infantiles y de textos escolares en Panamá o sea que ya tengo años más o menos impulsionando y es más sigo escribiendo tengo un montón de cuentos infantiles por ahí esperando que ese es el asunto publicarlos tener la oportunidad de publicar esos libros o de participar en concursos pero realmente la literatura infantil es una cuestión muy seria muy seria porque para mí los niños son muy cuestionadores yo últimamente estaba tratando estaba escribiendo un cuento y tenía a mi nieto que tiene ocho años al lado mío y le platicaba y le compartía el cuento y mi nieto me cuestionaba me decía abuelo eso es imposible eso no puede suceder eso no yo decía caramba los niños de hoy día son niños que están muy encaminados a una visión más tecnológica a la computadora a otro tipo de atractivos entonces la literatura ya no puede ser como hace 20 o 30 años atrás que eran más que todo recitaciones escolares las obras o los cuentos o lo que se intente hacer por la vida infantil y juvenil tiene que ser mucho más dirigido a la interacción o a la participación y a ganar la atracción de nuestros niños y niñas de hoy yo la verdad me siento un escritor para niños y niñas como para adultos y no hago mucha no hago diferencia me gusta digamos la literatura en todos sus en todos sus escalones en todas sus partes no sé si respondo a la pregunta bueno excelente ¿alguien me quiere preguntar? adelante Rosy Rosy Tapia la escritora poeta Moisés mucho gusto en conocerlo igualmente he leído varios de sus libros y me encanta su trabajo gracias mi favorito es Traganíquel gracias quería preguntarle si me pudiera decir un poco de el proceso de inspiración en este libro y también segunda pregunta este libro fue clasificado como una antipoesía quiero quiero saber si usted está de acuerdo con eso y si se considera un antipoeta sí soy poeta antipoeta contra poeta y bueno todas las formas de la poesía soy metapoeta también y quisiera no quiero entrar en cuestiones académicas pero este libro del cual me habla Rosy encantado también de conocerte que ganó premio Miró en el 2003 y con un jurado para mí muy importante porque Panamá José Carr y de Chile Raúl Zurita que es un importantísimo poeta hoy por hoy en toda América Latina ya el 2003 acá miren cuántos años han pasado para mí es un reconocimiento este libro para mí fue una sorpresa yo acababa de regresar de España viví en Barcelona en Barcelona en el menor que había estado en varios lugares y regresé un poco decepcionado de cosas de Europa uno va como inmigrante las dificultades que se pasan y sentí que regresé como derrotado por muchas cosas y en este dilema de reinsertarme nuevamente en la sociedad panameña en lo nuestro o sea buscar trabajo vivir recuperar un poco el tiempo perdido quedé construyendo este libro que tiene que ver mucho con la realidad porque Traganíquel como saben realmente es un símbolo es esta caja de música presente en un bar o una cantina o lo que usted quiera pero de ahí emanan unas voces que tienen que ver con las nostalgias con el recuerdo con la alegría y también con el dolor entonces sin quererlo este es un libro que yo llamo Dionisiaco es muy espontáneo yo no me senté dije voy a escribir un libro así así no el libro salió salió poema tras poema y a través de las vivencias porque estos poemas que son como 75 más o menos no recuerdo ellos recogían vivencias de noches mías en la vida nocturna de Panamá en diversos bares en diversos bares con mujeres que alternaban con prostitutas con mujeres sencillamente mujeres que se ganaban la vida muchas inmigrantes entonces ahí vuelve haciendo una especie de recopilación de noches y de días de cosas que para mí me llamaron la atención que tenían que ver un poco con esta derrota con este dolor con este llanto es un libro un poco triste pero también va reflejando ese mundo oscuro y nocturno de las mujeres de las mujeres en estos lugares y son mujeres muchas gracias con hijos con valor se ven obligadas hay una situación social que la poesía también puede expresar o sugerir entonces este es un libro que a mí me encantó porque luego yo no estaba consciente de él posteriormente cuando ya recibo el premio y comienzo a verlo y pasado el tiempo algunos poetas jóvenes me dicen Moisés leí tu libro y me gustó y me encantó y me encantó creo que por eso por lo vivencial porque más que una cuestión teórica o abstracta es algo que estaba viviendo en carne propia y en forma dolorosa poesía o antipoesía eso no es tan discutible es sencillo desde que Nicanor Parra y los poetas sobre todo en el sur se plantean la necesidad de hacer una de plantearse una estética en donde la poesía no sea aquella cosa tan vana tan artificial tan rebuscada sino más conectada con la realidad y eso tiene sus problemas a veces yo de algún modo ya venía haciendo poemas antipoetas de algún modo ya era un antipoeta pero no solo por la literatura sino por mi propia vida el viajar ir a lugares enfrentarme a lugares a ser rechazado de todo un poco entonces yo creo que ese sentido de la antipoesía a lo parra o de otros porque si tengo otros tiene que ver con un cuestionamiento mismo de la poesía y de lo que es la poesía y para qué sirve la poesía de qué se nutre la poesía ya la poesía no puede ser como aquellos románticos del amor o qué sé yo de los cisnes o como Darío o los modernistas y otros hoy o sea a partir de la segunda guerra mundial a partir de la inserción de las vanguardias literarias en su realismo y el futurismo la poesía cambia mucho en su sentido en su lenguaje en sus motivaciones y esto que llaman inspiración que para mí más que todo es una apropiación de lo sensorial de tu visión de la realidad pero es un libro que a mí me gusta mucho y lo sigo mirando y me escribe una gente de afuera y me lo pide y el libro fue publicado en el 2004 más nunca se ha vuelto a reeditar yo justamente y bueno le informo antes de terminar con la pregunta hice acabo de hacer una reedición en PDF en PDF que estoy vendiendo porque bueno es así pero quiero señalar con esto que así como el mío hay muchos libros importantes en nuestra literatura que se han ido quedando y yo creo que es necesario como rescatarlos hay muchos autores muy buenos en nuestro país narradores novelistas y poetas y bueno Traganique sigue siendo para mí un libro insuperable pero sí es insuperable gracias a ti hablar de Traganique sigue un libro que sé que marca mucho a José Pascual y pudiéramos pensar que José Pascual es un poeta transgresor a ver si nos lo contesta más adelantito pero hay algo que me llama la atención Traganique en 2005 tuvimos aquí hablando de Traganique en Agua Dulce y siempre me llamó la atención que José Pascual en esta hora rescata vamos a decir los desclasificados sociales las prostitutas los borrachos los clientes de bares el amor del hombre la soledad porque llamarle a las prostitutas santas deidades nocturnas en ese halo no tan respetuoso santas deidades nocturnas las rescatan las maquillas como observante a la gitanilla bueno más allá de regresar a una tradición creo que tratar de entender esa realidad de mujeres muy hermosas muy guapas y mujeres también con un mundo muy propio yo recuerdo que me sentaba con mujeres que me hablaban hasta de García Márquez o sea que estamos muy llenos de estereotipos y de prejuicios con respecto a eso y o sea no era mi propósito mi propósito no era escribir un libro de poesía para rescatar la imagen de esta mujer no que estaba hablando era de mí y de lo que me rodeaba de mi dolor fundamentalmente porque traía un dolor inmenso entonces esta poesía triste y dolorida mostraba como pedazos del infierno nocturno pero también en medio de lo malo de lo feo que puede tener la vida hay cosas muy hermosas que uno puede rescatar de lo particular de cada individuo de su lucha muchas de estas mujeres trabajan aquí para enviar su dinero a sus hijos en sus países o sea todo este tipo de cosas no hace pensar que estas mujeres más que el epíteto o el nombre que le pongas son mujeres son mujeres mujeres en determinadas situaciones obligadas por un contexto y eso no varía y no cambia desde la antigüedad hasta el día de hoy pero mi poesía no estaba centrada propiamente en eso eso lo fui descubriendo como descubriendo el hombre que llora después de una canción el hombre que está solo el que espera el que se esconde en la sombra el que se sienta siempre en la misma silla o sea mil detalles que puede haber en estos espacios sociales que son mundos muy muy especiales de nuestra cultura como puede ser yo no sé el campo o puede ser un bar o puede ser los lugares una plaza o el lugar donde se reúne la casa por ejemplo tu propia casa es un centro ahí hay poesía ahí respiras poesía entonces sí soy un poco transgresor porque el lenguaje y la temática rompe un poco y los jurados lo decían con los esquemas del romanticismo tradicional por ejemplo yo hablo yo hablo como de 15 o 20 mujeres todas tienen nombre propio todas existen son reales o sea que este libro viene a ser como una especie de crónica poética un testimonio y por lo tanto tiene muchos elementos de poesía directa poesía que que mezcla sí tiene elementos líricos también pero intenta como fotografiar una realidad nocturna que está que está allí y que tiene cosas tiene tonos oscuros y blancos y negros grises cosas hermosas la vida tiene de todo depende de cómo uno la mire ¿no? sí soy un transgresor seguro sí gracias sí vamos a seguir con la entrevista pero queremos darle también las gracias por acompañarnos a Carlos Miquilato de vicepresidente de Verde Urbano que está interesado en ser parte de Milenio bienvenido siempre Carlos Miquilato saludos ahorita para todos para tu casa y para todos y todas las que están en el grupo gracias por la invitación Carlos siempre ha sido ¿no? lector acá en Aguadulce cuando ha estado en Aguadulce y don Mary tiene aquí de Chiriquí creo que acaba de entrar Laura Nieto Bruña sí ella es la nueva coordinadora del capítulo de Chiriquí de Cibra de Lectores bienvenida bienvenido mucho gusto continuamos con las entrevistas para aprovechen para comenzar con nuestro estimado poeta Moise Pascual ahora ahora sí hablando de Traganíquel y para mostrar un poco esta poesía que es de el día a día tan cotidiana que no anda o sea hay muchas formas de hacer poesía y bueno en ese momento en ese contexto donde estaba peorando 2003 era la era la que yo sentí más estaba viviendo quiero leer un poema cortito para para hacer esa recalcar esa referencia estaba ¿me escuchan? sí la noche es tuya ok no es mía es de nosotros es de todos ¿verdad? yo estaba en un barco un amigo una noche de esas y bueno uno bebe y va y va caminando y va a los lugares y estaba yo en una esquina con mi amigo en esa época escribía en un cuaderno ahora escribo directamente en un celular mire cómo han cambiado los tiempos escribía con mi pluma en papel en toda papel en lo que tuviera a mano y tenía ahí un papel y lo tenía en un lugar casi oscuro que no se podía ver estos barrios son muy oscuros y de repente entró una luz por una ventanita del lugar y ha iluminado el papel que yo tenía y yo escribí entonces esto curiosamente la luna de esta noche la luz de esta noche entró por la ventana y como un niño solitario se acostó sobre mi cuaderno me pareció hermoso me pareció hasta mágico creo que la poesía tiene que ver mucho con una especie de epifanía o de aparición de cosas que están allí y que uno tiene que desarrollar cierta capacidad o cierta intuición para percibirla y atraparla y llevarla al papel o a la computadora o al celular pero la poesía está ahí hay que respirarla hay que sentirla y eso lo viví mucho con ese libro en cambio hay otros libros que no son así hay otros libros que son mucho más como pensados por ejemplo si yo hablara de Conjugando que ganó El Miró en el 2010 un poco peleado por una determinada circunstancia quienes recordarán el fallo de El Miró en el 2010 ese es un libro que yo me propuse una meta de hacer una poesía y un libro estructurado de una manera tal X este no este libro nació así y a veces es como una especie de lucha no lucha sino posibilidades que tiene un poeta en mi caso me encanta cuando la poesía surge natural y espontánea y no tengo que hacer mucho con ella pero también he sido he caminado por el otro camino es decir voy a escribir como Conjugando es un libro en donde utilicé las conjugaciones verbales y las mezclé con poesía con la intención casi didáctica de que se pueda aprender la conjugación de los verbos a través de la poesía que complicación la mía en cambio Traganíquel era de mesa en mesa de bar en bar y de noche en noche de acuerdo a las circunstancias distintas y es por lo que yo digo y también los teóricos este libro Traganíquel es más dionisiaco estamos aliados al vino a la vida a la noche en cambio conjugando si me ha adelantado y pueden hacerme preguntas es más apolíneo es más cuadrado es más pensado más rebuscado entonces pero son caminos que tiene la poesía diversos caminos buenas noches Miriam de León del Círculo de las Aventureras me complace estar esta noche con todos ustedes y quisiera hacerle esta pregunta al escritor para qué para qué sirve la poesía siendo el género de la delicadeza humana esa pregunta es la que yo creo que es la gran pregunta del millón para qué sirven todas las cosas a veces las cosas tal vez no sirvan para nada en el sentido de lo que otros piensan que es servir algo yo creo que la utilidad de la poesía desde el origen de la y es más entraga a mí que curiosamente hay un poema que se hace esta pregunta para qué sirve la poesía bueno lo puedo mirar y compartir pero la reflexión porque también he sido educador y bueno y lector yo creo que uno tiene que ser lector yo prefiero ser lector que ser escritor hay que ser lector y leer informarse y conocer y uno lo vive creo que desde el origen de la poesía la poesía tiene que ver con esta expresión de la libertad de lo íntimo de lo que está dentro de uno de esa necesidad de comunicación de búsqueda con el otro de no estar solo es como el cuento ¿no? es de compartir alrededor del fuego nuestra vida nuestra existencia nuestros miedos nuestros sueños lo que somos y lo que queremos ser entonces la poesía si tiene y creo que la ha tenido por ejemplo el origen el teatro todo el teatro griego o occidental es poesía todas las expresiones que se construyó Eurípides o Sócocles en la antigüedad eso es poesía o sea que la poesía está ligada a la vida de la comunidad y de la tribu a través de la danza a través de la música es más es el origen creo que Romero lo había dicho cuando hicimos la poesía es que para hablar de la novela o del cuento o de cualquier género posterior tenemos que hablar de la poesía la poesía yo creo que nutre todas las demás artes sobre todo las escriturales la literatura pero es que la poesía tiene que ver con la vida y con esa vida en grupo y por lo tanto no sé yo creo que el percibir eso cuando hablo a través de un poema quizás sí estoy hablando conmigo pero estoy hablando con el otro es una forma de romper mi soledad es la necesidad de construir un puente con nosotros con la humanidad con la gente entonces la poesía para mí la poesía es mi vida o sea yo no puedo vivir sin la poesía no creo que sea eso poético o hiperbólico yo siempre estoy escribiendo y todo lo que escribo está en función de esa poesía como una forma de una carta a la humanidad al otro que está a ustedes que van a leer y comunicarme mi idea mi visión del mundo mis emociones y mis circunstancias la poesía la poesía yo creo que salva salva vidas en mi caso yo creo que ha salvado mi vida porque si no no sé dónde estaría yo sin la poesía la poesía es todo para mí es todo así es Moisés siempre se ha dicho que la poesía humaniza al ser humano con las entrevistas ¿alguien más? sí yo quería decir algo me presento soy Natacha Mel soy de Argentina invitada por por Moisés a participar yo le quería preguntar a Moisés algo que en este momento por lo menos en Argentina hay una tendencia a menospreciar la metáfora en la poesía casi todos los poemas que se escriben son poemas que dejan de lado la metáfora y quería que él me comentara qué opina sobre esta tendencia gracias Natacha bueno Natacha es al igual que yo y muchos otros y de reciente me he incorporado al movimiento internacional de escritores y escritoras por la libertad donde bueno Natacha dirige hay muchos poetas de Argentina América Latina de Asia y de África y se está organizando próximamente un encuentro del cual después vamos a invitarlo pero en relación a lo que ella dice es cierto no solo creo que en Argentina yo creo que en toda América Latina y en el mundo hay una tendencia hacia una poesía más directa ¿no? entonces quizás porque hay fenómenos culturales en los medios de comunicación y tantas otras cosas hay tendencias en la poesía en momentos en donde la poesía tiende a ser más simbólica connotativa metafórica ornamental en todos los niveles que puede ser muy exagerado algunas equilibradas pero también ha habido y por ahí tiene que ver mucho también con lo que preguntó Rosy la antipoesía justamente lo que busca ser una poesía más directa más cotidiana que incorpore el habla la jerga el común de todos los días entonces claro alguien dirá ah pero si eso es poesía entonces cualquiera puede ser puesta sí cualquiera puede ser puesta por supuesto quizás antes en los tiempos de un Quevedo o un Neruda no sé si hubiera sido más fácil hacer poesía porque esa era la estética que reinaba ese era el modelo esos modelos han ido cambiando con nuestra sociedad sobre todo entre los jóvenes cada día prevalece lo visual el ritmo la música la brevedad la síntesis y como decía Natacha hay gente que ya ha desechado esos recursos que antes eran muy válidos para ir hacia una poesía mucho más directa más cruda más explícita más abierta y creo que hay formas diversas de lenguaje que la gente está experimentando en América Latina que yo creo que son de interés yo en lo personal lo hago también por momentos pero de algún modo siempre estoy atado a esas viejas formas que no sé que proceden del romanticismo o de otras escuelas de los simbolistas de las escuelas francesas fundamentalmente en donde la palabra y la musicalidad y el ritmo tiene una importancia grande en la literatura ya sea oral o en un texto porque escribir digamos leer un texto de una noticia o algo informativo sí, te informa pero quizás no hay poesía o sea, quiere decir que la poesía necesita una cierta magia y esa magia yo creo que es como el ingrediente que le da a cada quien a la hora de cocinar su poema o hacer su literatura si lo quieres crudo si lo quieres en término medio si lo quieres más cocinado como tú lo quieras y como lo sazones y yo creo que esas formas son válidas yo creo que lo importante es la autenticidad que tiene el poeta o el escritor de comunicar lo que quiere con la gente sea que no sea algo vacío o artificial sino que tenga realmente un valor humano fundamentalmente de buscar ese encuentro con el otro sea como sea directo o indirecto o con formas intermedias yo prefiero las formas intermedias no sé si te respondí Natasha ok, gracias a ver si como Carlos si me respondiste perdón que estaba muteada para no molestar gracias yo también soy educador bueno he enseñado inglés por años por supuesto que nosotros en inglés al igual que en español tenemos que estudiar todo lo que tiene que ver con la literatura universal y definitivamente que los poetas de la antigüedad eran lo que para hoy nosotros son los periodistas porque era la forma utilizando la figura literaria era la forma de que el pueblo la sociedad de la época del lugar se pudiera expresar en contra de la tiranía en contra de de tantas cosas que existían del mal común de la sociedad como existe hoy día pero definitivamente que los poetas lo expresan en una forma musical agradable que utilizan toda esa retórica toda esa figura literaria que la hace ser más rica más atractiva en vez de y menos peligrosa porque si uno está en un país como Venezuela por decir algo en un país como Cuba o un país u otro país del mundo donde uno escriba un poema en forma directa o uno queda en la cárcel o a uno lo desaparece que la mejor manera para nosotros es que el poeta o el escritor se exprese en forma metafórica porque así tiene guardada su seguridad muchísimas gracias yo quiero decir algo con respecto a lo que dijo Carlos desde la antigüedad desde la antigüedad y en el desarrollo de toda la literatura y la sociedad y la humanidad la literatura siempre ha sido un poder y un arma a favor y en contra del estatus de lo que se establecía no crean en la antigüedad muchas de las obras que se permitían era porque justificaban el sistema religioso político aristocrático de la época los otros eran perseguidos igual o eran eliminados en la edad media ni se diga la gente la tiran al fuego o sea los escritores yo creo que somos libres pensadores a final de cuentas y románticos en ese exceso de amor a la libertad y a los sueños en todas las épocas y no hay régimen o sociedad sea la que sea que quiera tratar de controlar al hombre porque lo fundamental yo creo que es esa libertad que impulsa al escritor en todas en todas las épocas sea un sistema determinado o otro o ayer hoy hoy también ocurre vemos que muchos muchos poetas muchos escritores y los poetas como lo dijo el amigo eran los cronistas eran los periodistas eran los pensadores eran los filósofos de la época era la gente se pretendía que él hablara por los demás era como un coro realmente y durante mucho tiempo es más en la edad media muchos escritores escribían en forma anónima ¿por qué creen ustedes que escribían en forma anónima? porque de poner el nombre le colgarían la cabeza muchos de ellos eran cuestionadores del poder y de los sistemas entonces la poesía ha tenido que saber o los poetas los escritores porque no solamente son poetas hay muchos casos de novelistas novelistas yo creo que es el gran reto hoy de los escritores de decir la verdad su verdad la verdad de otros y lo que eso cuesta porque tiene un precio y tiene una responsabilidad ¿no? de vida o muerte lo vemos en América Central se da todavía en Sudamérica han ido variando en algunos lugares pero vemos en África y en Asia en donde se dan y cada día más porque hay una especie de dictadoras sofisticadas no muy sublimes que permiten a la gente decirle todo pero también controlan lo que algunos otros pueden decir como los poetas y los escritores y los novelistas eso está latente está en la en la polémica del día a día la libertad del escritor y su responsabilidad con la sociedad Hola Mayra Buenas noches Buenas noches a todos mucho gusto en tenerlo aquí el poeta quería preguntarle usted como poeta laureado de nosotros aquí de Panamá ha sido invitado muchas veces a muchos países donde y en algunos de ellos donde hay poetas tan famosos que los identifican ¿qué siente usted como panameño al llevar pues el nombre de nuestra nación a esos foros a esos espacios? Puedo decir bueno laureado no me gusta mucho o sea como un poeta que creo que se empieza a reconocer un poco de alguna forma su trabajo y sobre todo por concurso y por lectores yo creo que es magnífico esto que están haciendo ustedes porque los círculos de lectores siembra de lectores todo este contacto directo es lo que realmente anima un escritor sin lectores no es posible no es posible entonces las veces que he tenido la oportunidad de ser invitado a eventos que cerca en Centroamérica Costa Rica voy a Guatemala a El Salvador que me invitan y conozco poetas y escritores artistas pintores de todos lados he estado en Bolivia he estado en Cuba he estado en República Dominicana vaya en varios lugares y la verdad es que es reencontrarse con gente como nosotros tratando de hacer un trabajo publicar sus libros y que su literatura llegue a otra gente con muchas dificultades todos tienen dificultades en algunos lugares incluso hay facilidades el Estado el Estado facilita las cosas yo me asombro cada vez que voy a Cuba porque allí publican libros pero a montón nosotros acá publicamos libros dependiendo del bolsillo de cada cual de nosotros entonces como que todavía necesitamos perfeccionar sociedades de diversas formas en educación cultura democracia en todo lo que ustedes quieran para permitir que los libros el arte la poesía la novela la literatura todo le llegue a la gente creando estas oportunidades estos medios estas promoción hay becas hay apoyos y lamentablemente nuestra sociedad cuando yo voy a estos países dicen Poise Pascual Panamá y Leo se sienten felices se sienten felices de conocer y saber bueno que en Panamá también hay poetas no solamente hay boxeadores no solo hay corrupción quiero decir no hay solo cosa mala también tenemos muchas cosas buenas y estas cosas buenas yo creo que hay que promoverlas impulsarlas facilitarlas a veces creo no se está dando o se intenta o se quiere y siempre nos vamos quedando en eso yo lo que sí creo que me encanta cuando voy a estos países tengo gente que me lee gente que me busca gente que me quiere que me abraza a veces creo que me leen más afuera que en mi propio país en mi país no es que no sea profeta yo creo que nadie es profeta en ningún lado uno se va trazando sus propios caminos los últimos libros que yo he publicado han sido en El Salvador en República Dominicana en Colombia en Panamá yo no sé qué pasa yo no nadie a mí se me dice Pacoal vamos a publicarte un libro porque tú eres un laureado poeta a mí nadie se me acerca todos los demás libros los he publicado porque me he ganado un concurso o porque me he metido la mano en el bolsillo y con la ayuda de mi esposa de amigos y de gente como ustedes y otros más he podido publicar mi obra para que mi obra se conozca es más son más los libros inéditos que no he publicado que los que he podido publicar creo que es necesario impulsar verdaderamente unas políticas editoriales y culturales que hagan que el escritor sea reconocido el poeta sea reconocido en su trabajo en su oficio y en el encuentro con los lectores en las escuelas creando círculos de lectores en las fábricas en tantos lugares hay lugares países donde yo veo que existen muchas dificultades económicas pero aún así se superan depende mucho del escritor pero también se necesita de las ayudas de los gobiernos de instituciones culturales instituciones privadas es decir de todo el mundo la cultura es para todos yo creo que y afuera cuando voy me siento contentísimo aquella vez hace 3-4 años fui a Tarija a Bolivia casi al sur casi llegando a Argentina y allí vieron mi trabajo y me dieron un diploma de la UNESCO y me declararon embajador cultural yo representando a Panamá yo llevo una bandera de Panamá nadie me la compró la compré en mi bolsillo a mí nadie me da un real yo llevo el nombre de Panamá y yo creo que esto es una situación en la que debemos incidir escritores y la sociedad para cambiar esa situación los escritores somos seres humanos con una creatividad y representamos a un país nos representamos a nosotros pero yo creo que es hora de echar para adelante mover otros hilos y otras cuestiones pero muy feliz cuando voy a países en donde me reciben como hermano como escritor y muy contento muy contento siempre buenas noches maestro de verdad una dicha poder escuchar de primera mano pues esta conversación la verdad mi pregunta va en función de de esa experiencia que por ejemplo ha puesto en esta noche sobre cómo se da el proceso creativo a la hora de escribir su obra y es que los que conocemos un poco o hemos leído alguna vez el arco y la lira de Octavio Paz estamos familiarizados con el término experiencia poética entonces mi función perdón mi pregunta va en función de esto usted piensa que la experiencia poética que bien ha descrito usted por ejemplo en el caso de aquella luz de la luna reflejada sobre la hoja de su cuaderno una imagen sumamente hermosa usted piensa que la experiencia poética es algo que escapa de nuestro control o piensa que de alguna manera nosotros podemos nosotros podemos inferirla podemos crearla podemos hacer que suceda podemos hacerla venir esa es mi pregunta si Ronald interesante tu pregunta yo creo que las dos cosas yo creo que tenemos con el estudio con el estudio con la lectura sobre todo talleres etcétera con formación yo creo que el escritor como profesional tiene que formarse tiene que formarse cuando se forma y desarrolla estas herramientas porque son herramientas tiene la capacidad de poder hacer racionalmente una obra con un propósito pero de igual modo tiene la capacidad porque está en un nivel de sensibilidad de sensaciones que todo lo que le rodea yo esto la pandemia por ejemplo que me tiene encerrado me ha hecho ver a mí que no solamente vivo de la experiencia sino también de la imaginación ¿no? es decir que yo puedo crear una obra sea una novela o un cuento Julio Bernice yo creo que es el típico ejemplo igual que muchos escritores de ciencia ficción es decir yo no tengo que ir a la luna para vivirla o sea yo tengo información yo tengo conocimiento lo que tiene que hacer la literatura es abrir puertas sugerir ¿no? poetizar y claro que si es verosímil o sea hay muchas formas pero yo sí creo que ahí se pueden hacer los dos caminos este muy programado muy investigado como las novelas históricas o sea yo no yo soy incapaz de escribir una novela histórica a veces he intentado me digo voy a escribir una novela sobre piratas y me quedo tan entusiasmado en la historia de los piratas que lo que quiero hacer como novela se pierde se requiere también disciplina quiero decir disciplina pero lo otro es esa posibilidad de estar atentos y alertas a esa palabra mágica que te llega arriba en el espacio alrededor de las paredes acuerdas cuando el pájaro canta cuando la brisa sopla para percibir que tú puedes transformar eso en un poema en un cuento en una imagen que da pie para una novela o para una situación de acuerdo a lo que tú ves pero requiere mucho yo creo de una preparación emocional psicológica que tiene que ver con ese estar alerta con leer mucho leer mucho y preparar los sentidos para poder transformar esa realidad en arte o en literatura sí creo que sí usted señor Moisés y buenas noches a todos mi pregunta es por ejemplo yo siempre hablo con una amiga de que uno a los niños se les tiene que dirigir y hacerles ver que son importantes para la sociedad ¿verdad? quería ver su opinión sobre por ejemplo al escribir para niños ¿cómo se debería de dirigir si tal vez la realidad debe ser como una realidad sincera o debería de no sé quizás no sé si la palabra debería ser disfrazarse o cómo sería esa aproximación hacia ellos Willis es un dilema yo creo que es un dilema que cada escritor o poeta tiene que resolver yo me hago las mismas preguntas cuando escribo a veces me digo lo que estoy escribiendo es demasiado realista o hasta donde yo o sea tiene que ver mucho con la responsabilidad del escritor si lo que yo estoy escribiendo no tanto lo que digo sino cómo lo digo es importante ese equilibrio y yo he vivido varias experiencias un poco diría negativas que me han servido para reorientar mi trabajo yo recuerdo que una vez escribí un libro que se llama el libro se llama fue mi primer libro de cuentos infantiles que se llama La Casa del Pececito y ese libro logró que a través de la escuela esta experiencia que tuve con mis hijos de contar historias sobre el mercado sobre el canal sobre lugares reales de Panamá los niños de la calle o muchas otras cosas y eran cuentos muy sencillos en términos del lenguaje lo que sí es importante en la literatura infantil es que sea comprensible para el niño y en eso sí uno tendría que ubicarse y allá hay teoría porque de acuerdo al desarrollo psicológico de los niños no todos los niños van de iguales es decir dependen mucho de sus edades de su desarrollo y por lo tanto uno tiene que tener cuidado con las temáticas o las palabras o la extensión una serie de elementos pero que son se resuelven están resueltos yo creo que hay mucha literatura infantil en América Latina y en el mundo clásicos de la literatura que han resuelto eso es más y hay otro que también resulta interesante el hecho de que mucha de esa literatura que nosotros creemos que era infantil no era infantil era realmente una literatura para adultos y que los niños que no tenían literatura la asumieron para ellos ¿no? de algún modo estas leyendas impuestas todos estos clásicos de terror porque son de terror porque él es la caperucita roja bueno hay sangre incluso ahí hay hasta un asesinato pero todas esas cosas se han ido adaptando readaptando algunas instrumentalizadas de manera correcta bien y otras que no yo recuerdo que cuando escribí La casa del pececito hay un cuento hay un cuento en donde el niño va pasando por diversas etapas va a conocer el mar va al canal va a etcétera lugares y tiene un abuelo y una abuela y un día se muere el abuelo y él tiene que ir a un funeral y conoce a sus primos y yo hablé de eso muy muy creo que en forma sencilla y metafórica tratando de decir que la abuela aunque se muriera físicamente siempre iba a estar con nosotros como espíritu como energía y usaba una fotografía y cuando el libro fue al ministerio de educación para una recomendación como lectura ese cuento me lo echaron para atrás y me dijeron que yo no podía hablarle de la muerte a los niños yo como como es posible esto es absurdo en mi criterio es absurdo yo creo que a los niños se les pueden hablar de muchas cosas el asunto está en el como igual que los jóvenes o los adultos o sea a lo que quiero llegar es que que hay muchos mitos y prejuicios con respecto a la literatura pero si ciertamente que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables con los niños en cuanto a lo que uno 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 escribe hay también un exceso de moral de moralina yo creo más en una literatura que se expone y que está abierta y que cada quien llega a sus propias conclusiones y no con una pervención y una mala intención sino dejar el espacio para hacer una reflexión sobre lo humano sobre los valores como el amor la solidaridad y tantas cosas que siempre han estado allí y que siguen presentes pero no es fácil a veces creo que es más fácil escribir para un adulto formado o deformado que escribir para un niño incluso para jóvenes yo enseñaba literatura en una escuela y me decían los estudiantes profesor porque siempre estamos leyendo novelas en donde los protagonistas de los personajes o matan o se suicidan son como antihéroes y oye usted tiene toda la razón nuestra literatura está llena de una serie de personajes que bueno en ese momento histórico quien escribió esa novela quería mostrar o quería denunciar o testimoniar una X situación y la literatura ha ido cambiando ha ido variando con literatura muy atractiva muy hermosa muy estética los libros mismos porque los libros pueden ser aburridos desde sus presentaciones que depende también mucho de lo editorial del diseño del color de tantas cosas y estamos necesitados de redescubrir eso y marcar hacer caminos hacer caminos en nuestro país hay que hacer caminos Moisés ya que hablamos de literatura infantil es parte de la antología naturaleza mágica de Apli creo que los libros están en la universidad ahí está un cuento varios de Moisés pascual se consiguen en la universidad es de suponer ese es el otro asunto es de suponer que estos libros deben conseguirse claro lo que ocurre como siempre es que los tirajes son muchas veces limitados es que ocurre que se publica un libro que puede tener un auspicio editorial como la universidad o del estado que ayuda a aquellos como Apli por ejemplo nosotros queremos publicar libros pero que a veces no podemos necesitamos cierto complemento y ayuda se publica una cantidad y cuando vas a ver en un país donde existen miles de miles de niños haces un tiraje de 100 200 300 mil cuando miras a la vuelta los libros no llegan a las escuelas a los campos a las provincias entonces es allí donde estamos necesitando empujar más con con cosas yo no supongo espero que el Ministerio de Cultura así como todos los grupos que trabajamos en esto vamos a unar esfuerzos para que ese libro no se quede solamente entre 3 4 10 personas sino que llegue a ese destinatario que son los niños nuestros los niños y las niñas que están tan necesitados yo creo de lecturas yo no decir si son buenas o mejores pero si diferentes a lo que se ponen todos los días no miran la televisión y la televisión está llena de violencia no hay cómic o dibujo animado que no sea golpe puñete patada es igual con los videojuegos entonces que opciones tenemos nosotros para esos niños que van a ser los hombres y las mujeres del futuro tenemos que intentar proponerle yo creo que para eso estamos los escritores cosas visiones ejemplos puertas y ventanas que los ayuden a ver un mundo en donde también hay cosas hermosas y valores de respeto y de humanidad y en cuanto a tu libro que en este momento tiene existencia que es Taraganique ¿cómo se hace para contactarte? aquí tenemos al doctor Herrera que él tiene un grupo de amigos lectores un grupo que lee para recomendárselo habría que llamar a tu celular Moisés no, no es justamente una de las formas que estoy tratando de recuperar porque también tiene que ver con la responsabilidad de los escritores los escritores somos muy dados a escribir pero no sabemos vender nuestros libros necesitamos de estos equipos que puedan entre comillas vendernos o hacer llegar los libros a los destinatarios necesitamos mucho trabajar en eso yo en esta vuelta pasados los años me dije pero Moisés hay gente que me dice no tengo el libro y quiero leerlo bueno hice una versión pdf ¿verdad? pdf en donde en mi facebook cualquiera puede entrar y hacer amistad que esté vinculado a la literatura y a las artes y allí yo proporciono un correo electrónico mi correo electrónico y si usted está interesado yo le hago llegar por pdf mi libro y usted por la 5 dólares 5 dólares es un libro que está regalado pero al igual que ese pronto voy a tener otros porque pudiera ser pudiera ser por vía amazon y otras formas que alguna gente lo hace yo estoy tratando de ver una forma un poco más directa pero si se puede conseguir escribiéndome a mi a mi correo electrónico yo se los puedo transmitir a través de Aura para aquel que esté interesado en Tragamí que pronto también va a circular mi libro que ya publiqué en Colombia en el 2015 Palabras de Humo es un libro que también me gusta mucho publicado en Colombia y también lo voy a hacer circular en pdf e igual está ya la pandilla del Guayacán Azul que es literatura infantil también va a estar por pdf ¿por qué? porque es que publicar en papel y ya lo sabemos quienes hayan publicado tiene un costo muy alto en nuestros países es que publicar afuera necesitamos más apoyo para que los escritores los poetas sobre todo la gente joven o la gente que no ha publicado un primer libro pueda acceder y tener esa oportunidad de que su obra y su talento llegue porque publicar no es no es tan fácil no es tan fácil requiere requiere mucha energía mucho sueño mucha mucha tenacidad pero sí hay forma un placer escuchar a todos y muy especialmente al profesor Moisés Pascal con las palabras y con las respuestas que le ha dado a todos los participantes he quedado demasiado impactado e impresionado y me han llamado la atención tres o cuatro puntos que voy a mencionar dice el relato la experiencia de lo vivido de lo leído de lo viajado es lo importante para que quede en la mente de las personas lo segundo Rosemary Tapia dijo que la celebración de la palabra es el poema y el profesor dijo que la poesía salva vidas me he entusiasmado con ese libro con esas palabras porque he escrito un libro que posiblemente se vaya a discutir ahí y me anima porque en realidad como soy médico ese libro tiene contextos que verdaderamente salva vidas el objeto del médico y de la medicina es salvar vidas así que yo deseo felicitar a todos los participantes y al profesor porque me ha enseñado demasiado con sus conceptos con sus respuestas con sus afirmaciones y con la experiencia que he tenido y que ha vivido lo felicito y felicito a todos los participantes muy amable muchas gracias a usted doctor Suárez gracias yo quería referirme a algo a lo que dijo el doctor y que ya de alguna manera me habían preguntado es la experiencia en una ocasión al poeta alemán a Reina María Rilke un agente un joven le preguntó qué hacía cómo escribía por qué le hacía preguntas sobre la poesía y él escribió un texto que deberían todo el mundo que está metido en la literatura leerlo y buscarlo que se llama Carta a un joven poeta de Reina María Rilke y entonces él empieza a explicarle y a decir cosas como esta y tiene que verlo con lo que le dijo el doctor Suárez para escribir algo que yo no conozco y que está muy lejos yo creo que debo empezar a escribir por aquello que yo conozco y que está más cerca de mí o sea lo que está a mi lado y yo creo que es ahí donde tenemos que recuperar muchas cosas de nuestra propia vida de nuestro cotidiano del barrio del pueblo donde vivimos de la historia no para hacer historia allá están los historiadores o los periodistas sino para hacer literatura sobre estos personajes sobre estos hechos sobre estas versiones y estas situaciones que es a partir de experiencias y vivencias claro con imaginación enriquecemos más creo que García Márquez lo decía que mucha de la literatura que él escribió no la escribió propiamente él o sea la escribió porque se las escuchó a sus abuelos o sea él retomó muchas de las cosas que ya existían es decir que la literatura tampoco es que haya que inventar tantas cosas la literatura está allí hay que olerla hay que percibirla y tocarla y darle la vuelta y es allí donde tenemos que generar una especie de cultura de criterio del gusto de disciplina y de herramientas para darle darle y en ese quita y pon quita y pon de editar y claro los talleres y los círculos ayudan mucho porque en verdad 120 cabezas piensan mejor que una a veces uno ve una cosa y los otros ven otra y desde la ortografía desde los elementos más comunes que puede tener una escritura un texto literario un poema esta experiencia y compartida es importantísima la literatura es vida es vida no es teoría es vida hay que vivirla una pregunta sí buenas noches un placer estar acá con usted nuevamente estimado Moisés un placer conocerlo aunque sea por la forma y ahora tomando un poquito el tema de lo que hablamos hace notar es un poquito triste que yo que me consideraba que era alguien que había leído bastante no conozco mucho de los autores panameños y era lo que lo comentaba la vez pasada que a veces uno se queda como en la oscuridad de las cosas que pasan en el propio país de nosotros pero mi pregunta que iba era dirigirme yo como lector nuevo suyo hoy vi por ejemplo que usted tiene una gama muy amplia de obras de un libro de poesía como antipoesía una cosa más visceral más de momento y con otro libro que me dijo que es más estructurado que era conjugado y que también acabo antes de la reunión estaba leyendo en internet algo suyo y encontré una revista que tiene un pequeño poema que me encantó que se llama La lluvia que es muy bello romántico sencillito pero muy intenso entonces veo que y también incluso escribió obras para niños yo como lector nuevo que iba a conocer a Moisés Pascual ¿cuál cree que usted que sería como de sus obras la que más me serviría a mí para conocer quién es usted? ¿qué me ofrece como autor? o sencillamente va por un momento nada más de lo que usted siente en cada momento yo creo que son etapas es como un camino es como un camino que va haciendo uno Gabriel porque yo te puedo decir Traganíquel marcó un momento importante en mi vida poética o artística pero hoy día pasados los años mi poesía no es Traganíquel o sea mis circunstancias son otras entonces tiene que ver mucho con esta vida y con lo cotidiano y también con la cultura con la información y cada día estamos más informados porque a través de las redes cantidad de material de entrevistas artículos interesantes de toda clase de literatura histórica que se rescata y de gente que está trabajando en muchos países porque la literatura cada día se está globalizando la información se está globalizando hoy sabemos que se escribe aquí o allá pero a veces no sabemos ni siquiera lo que se escribe en nuestro propio país y es paradójico ¿no? de que sabemos mucho de otros lados de otras cosas de clásicos pero no conocemos a los poetas de nuestro país a los novelistas a los cuentistas a la gente joven a la gente que quiere escribir y si hay tantos niveles y yo creo que hay que hacer un equilibrio uno yo creo que es importante conocer nuestra tradición nuestros escritores yo creo que hay que conocerlos hay que leerlos hay que saber quién es un Rogelio Sinan hay que leer un Joaquín Beleino hay que leer yo no sé y puedo seguir enumerando a poetas más actuales un Héctor Collado Consuelo Tomás Aura escribe o sea nosotros mismos escribe es decir leernos entre nosotros mismos yo creo que es importante conocernos conocernos y por eso yo creo que los círculos de lectores los talleres ayudan a ir perdiendo como ese miedo y a ir haciendo natural esta posibilidad de que nosotros también somos hacedores de literatura nosotros también podemos escribir novelas poemas y cuentos pero necesitamos hacer un bagaje necesitamos construir una cultura una formación y tener una disciplina yo soy yo escribo todos los días y el escribir todos los días no significa que yo piense que todo lo que escribo sea bueno o malo es más lo que voy quitando y lo que tacho es más ese poema que tú mencionaste sobre la lluvia que publicó la revista Maga la revista Maga ahora la recuerdo es me llamó la atención porque ese poema me pidieron un poema en la revista Maga y yo andaba revisando libros viejos que uno va a acumular pensando que los puedes leer todos y la vida no te alcanza para leer ni los libros que compraste ayer y menos con los que salen todos los días además no hay dinero para comprar tantos libros y los libros resultan muy caros y cuando abrí el libro me encontré un papel escrito con una máquina una máquina manual de mecanografía de hace como 30 años lo leí y me gustó y dije yo esto lo escribí y lo mandé y luego mirándolo bien efectivamente recogía un momento estos instantes de la vida de uno claro corregí algunas cosas no creo que tuve que corregir mucho porque yo creo que es allí donde también uno tiene que tener cuidado o no corriges y hay un problema o corriges demasiado y se te va la mano yo siempre intento yo tengo para ir una novela que algún día voy a publicar y tengo como 7, 8, 9 años está mirando estoy cansado de mirarla porque es quita y pon quita y pon pero nunca modifico el original porque por más cambios que yo le haga cuando regreso al original digo caramba pero si me sigue gustando este pero por la percepción que tienen otros porque los han mandado a concurso y hay jurados que hacen anotaciones me dicen no quita esto aquí no sé qué no sé cuánto son criterios son criterios yo creo que uno tiene que llegar al punto de formar su propio criterio claro están los editores para que tu libro llegue ya sea por esta vía de la experiencia personal o por la inspiración entre comillas que más que tú es una motivación una preparación psicológica de tu ambiente para que él encuentres valor y significado o propósito a lo que estás escribiendo porque conoces lo que se ha hecho lo que se ha venido haciendo y ahí a los grandes maestros Octavio Paz los grandes teóricos que te han ido mostrando un poco el conocer ese desarrollo de la historia de la literatura para saber dónde estamos y hacia dónde está caminando la literatura del futuro que como vemos puede ser está variando de muchas formas pero hay cosas esenciales que se mantienen yo aliento a la gente a seguir a escribir a escribir y con sentido crítico no sé si respondo gracias entonces vamos a darle la palabra a Romeri de cierre que es nuestra fundadora y también darle las gracias a la editora Romeri Papia por todo el apoyo logístico el SUU y todo lo que es la organización del video así que gracias de parte de Milenio Romeri y por el apoyo durante 15 años gracias como no yo quiero agradecer a Moisés Sascual la forma tan amical lo sentimos parte del grupo de nosotros él es parte de nuestro grupo quiero también agradecerle a Udra Méndez de Canova la organización son muchas las cosas que hay que hacer y también quería expresar las emociones que ha convocado esta noche Milenio yo las resumo en una palabra poesía gracias gracias Moisés algo yo sé que estamos contra el tiempo pero quisiera compartir un poema muy breve con ustedes porque alguien me pregunta alguien dijo para qué servía la poesía y justamente en Traganíquel tengo un poema que dice en el poema 21 ¿para qué sirve el amor? ¿no se parecerá el amor a la poesía? recordarte vivirte olvidarte olvidarte recordarte vivirte vivirte olvidarte recordarte todo es lo mismo en esta hora hasta la última palabra desnudas las palabras desnudas gracias